Ahora que me encuentro solo, mirando tu fotografía No puedo contener el llanto, me mata esta cobardía Las noches se me han vuelto eternas, pensando solo en tus recuerdos Si yo te amaba, vida mía, ¿qué has hecho con mis sentimientos? Si yo te amaba tanto, tanto, dime cómo me calmo el llanto Motivo de tu desengaño, ¿por qué me hiciste daño? Me siento solo aquí en mi cuarto, mirando al techo tu retrato Le pido a Dios que borre el baño, pienso morir con tanto daño Cuánto dolor, cansado, cuánto dolor Y yo te sigo amando Cuánto dolor Me siento, cansado, cuánto dolor Y yo te sigo amando Cuánto dolor Ahora que me encuentro solo, mirando tu fotografía No puedo contener el llanto, me mata esta cobardía Las noches se me han vuelto eternas, pensando solo en tus recuerdos Si yo te amaba, vida mía, ¿qué has hecho con mis sentimientos? Si yo te amaba tanto, tanto, dime cómo me calmo el llanto Motivo de tu desengaño, ¿por qué me hiciste daño? Me siento solo aquí en mi cuarto, mirando al techo tu retrato Le pido a Dios que borre el baño, pienso morir con tanto daño Cuánto dolor Me has dado Cuánto dolor Y yo te sigo amando Cuánto dolor Me has dado Cuánto dolor Y yo te sigo amando Cuánto dolor Cuánto dolor Y yo te sigo amando